Porque correr además es un plus, poder hacer deporte al aire libre. A mí, por ejemplo, lo que me cuesta es meterme en un gimnasio o hacerlo en casa. Ver este ambientillo, tanta gente al aire libre, es una cosa que anima. Ya lo ven, hay quienes se animan a hacer deporte si es al aire libre. Esta práctica se duplicó tras el confinamiento y ahora, con el buen tiempo, ciudades como Madrid llevan a los parques un gimnasio itinerante y dirigido por profesionales. Andrés practica deporte al aire libre todos los días. No haces a gente, te da mucha libertad. Como él, miles de españoles aprovechan sus beneficios. Asimilar mejor la vitamina D, controlar la tensión arterial, reducir los riesgos de sufrir una depresión. Tras el confinamiento, el 28% de los ciudadanos prefiere correr en la calle, el 17% practica ciclismo y hay un 3% que opta por escalar. Hecho de menos el poder ir así a algún gimnasio. Ahora todo será más sencillo gracias a este gimnasio itinerante en los parques de Madrid. Es un contenedor de barco, en realidad, ¿no? Pero es algo muy visual, es muy chulo y es muy funcional, ¿no? Quien quiera podrá utilizar estos cubos itinerantes que cada mes irán cambiando de parque y realizar así actividades físicas dirigidas por entrenadores personales, protegiéndose de olas de calor como las de este fin de semana. Una correctísima hidratación, ¿no? No solo con agua, incluso con algún mineral. Evitar exponernos a horas punteras de sol, ¿no? Este proyecto piloto pertenece a la nueva capital mundial del deporte 2022, con la idea de... Se consolida el año que viene, que practiquemos todos deporte, que invirtamos en salud.